Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, vamos a alabar al Señor con nuestro orgántico, con nuestros instrumentos, con danza, vamos a proclamar que todo lo que respira, alabad a Jehová, 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 estamos reunidos para alabar, un nombre Jehová, en angonía, nos la voz se exaltará, un nombre Jehová, eres torre fuerte, Dios de los ejércitos, digno, digno de exaltar, eres torre fuerte, Dios de los ejércitos, digno, digno, digno de exaltar, 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 todo lo que respira, alabad a Jehová, 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 todo lo que respira, alabad a Je De los ejércitos, digno, digno de exaltar, es todo el fuerte, es todo el fuerte, yo de los ejércitos, digno, digno de exaltar, 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 exaltar. Amén. Todo lo que respire, alaba Jehová. Todo lo que respire, alaba Jehová. Todo lo que respire, alaba Jehová. Te alabamos Señor, te alabamos, te exaltamos, tú eres digno, tú eres digno de Dios. ¡Mito de fluido! ¡Levanta tu voz encima! ¡Mito de fluido! 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 El Rey y el Gran Signo ¡Vamos a la bendición de la jubilada, Señor! Levantemos nuestras manos Levantemos nuestra voz Levantamos tu nombre en alto Eres yo, amamos tu Dios Tú eres digno de ser alabado Tú eres digno de natación Tú eres digno de recibir gloria Tú eres digno de los Vamos a decir, digno de los Digno de los Digno de los Eres el Dios Fuerte grande y poderoso El Rey y el Gran Señor Levantemos Digno de los Digno de los Eres el Dios Fuerte grande y poderoso El Rey y el Gran Señor Levanta tu voz Digno de los Digno de los Digno de los Eres el Dios Fuerte grande y poderoso El Rey y el Gran Señor Vamos a decirlo otra vez Digno de los Digno de los Tú eres digno de los Eres el Dios Fuerte grande y poderoso El Rey y el Gran Señor Digno de los Digno de los Digno de los Digno de los Eres el Dios Fuerte grande y poderoso El Rey y el Gran Señor Eres el Dios Fuerte grande y poderoso El Rey y el Gran Señor Eres el Dios Fuerte grande y poderoso El Rey y el Gran Señor ¡Oh! 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 Cuando Jesucristo Hice su entrada En Jerusalén Su pueblo le aclamaba Y decían ¡Oh! 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 Bendito el que Viene en el nombre del Señor Yo te invito A hacer este Cántico de gozo ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre Donde está en tu hogar Y a su nombre Donde está en tu hogar Damos un liso de júbilo ¡Oh! Un liso de júbilo ¡Oh! Un liso de júbilo ¡Oh! Salmo 96 dice Cantala Jehová Cántico nuevo Cantala Jehová Toda la tierra Bendecir su nombre Anunciar En diez días Su salvación Cantala Jehová Cántico nuevo Cantala Jehová Toda la tierra ¡Cantala Jehová! Cantala Jehová Bendecir su nombre Anunciar En diez días Sus salvación Sus salvación Cantala Jehová Cantala Jehová Cantico nuevo Cantala Jehová Cantala Jehová Toda la tierra Cantala Jehová Cantala Jehová Bendecir su nombre Anunciar De día en día De día en día De día en día Sus salvación Proclamar De la nación De su gloria En todos los poes En todos los poemas Su maravillá Oh, qué grande Es que olo va Y al divino Divino de su prima Cantala Jehová Al avanzar Al avanzar Al avanzar Oh, qué grande Vamos a cantar Cantala Jehová Jehová Cantala Jehová Cantala Jehová Cantala Jehová Toda la tierra Cantala Jehová Bendecir su nombre Anunciar Anunciar De día en día En todos los poemas De la nación En todos los poemas Su maravillá Oh, qué grande Es que ola Divino Viviendo de su prima Al avanzar Al avanzar ¡Oh, Sanatá! ¡Cantada Jehová! ¡Cantado nuevo! ¡Cantada Jehová! ¡Toda la tierra! ¡Vamos a levantar la voz! ¡Vamos a cantar al Señor! ¡Con fuerza! ¡Jehová! 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 ¡Uh! ¡Bendito eres, Señor! ¡Vamos a seguir cantando al Rey de Reyes, al Señor de señores! ¡Vamos a cantar al Señor Hijo de Cristo en nuestras vidas! ¡Ya te invito para que cantemos al Señor! ¡Uh! ¡Vamos todos con las palmas! ¡Con gozo! ¡Vamos a cantar al Señor! Cristo, Cristo, eres el Señor Cristo, Cristo, reina en mi corazón Cristo, Cristo, eres el Señor Cristo, Cristo, reina en mi corazón Vamos a cantar, vamos a estar aquí Los líderes anteriores, los monedas Y es vosotros cantar, que grandes son tus maravillas Y con toda nuestra voz, le daremos clásicos Y con toda nuestra voz, le daremos clásicos Cristo, 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 eres el Señor Cristo, Cristo, eres en mi corazón Cristo, Cristo, eres el Señor Cristo, Cristo, eres en mi corazón Vamos a aprender, hay avances para ti Procibe las señores, con única actitud Y es vosotros cantar, que grandes son tus maravillas Y con toda nuestra voz, le daremos clásicos Y con toda nuestra voz, le daremos clásicos Cristo, Cristo, eres el Señor Cristo, Cristo, reyes en mi corazón Cristo, Cristo, eres el Señor Cristo, 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 reyes en mi corazón Todos a la mano, con todas nuestras palmas Demuestra tu gozo, dame la sonrisa Vamos a aprender, hay avances para ti Procibe las señores, con única actitud Y es vosotros cantar, que grandes son tus maravillas Y con toda nuestra voz, le daremos clásicos Y con toda nuestra voz, le daremos clásicos Cristo, 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 eres el Señor Cristo, Cristo, reyes en mi corazón Cristo, Cristo, eres el Señor Cristo, Cristo, reyes en mi corazón Vamos a levantar nuestro canto y porcargar Que Jesús, Cristo es el Señor Cristo es el Señor Cristo es el Señor Todos con fuerza Vamos a cantar Cristo es el Señor Cristo es el Señor Otra vez Cristo es el Señor Otra vez Cristo es el Señor Tú eres el Rey de Reyes El Señor de señores Y ahora vamos a aclamarte Vamos a darte gloria a través de la alabanza Todos te aclamamos Alegría de mi, alegría de mi Que Jehová Todos te exaltamos Alegría de mi, alegría de mi Que Jehová Tanto concluido y gozo Amigos poderosos de Israel Todos te aclamamos Alegría de mi, alegría de mi, alegría de mi Que Jehová Todos te aclamamos Todos te aclamamos Alegría de mi, alegría de mi, alegría de mi Que Jehová Cantando Con caudillo y gozo Amigos poderosos de Israel Ante tu presencia Ante tu presencia Descantando Descantando Levantando manos Amigos poderosos de la alabanza Te glorificamos Te glorificamos Te glorificamos Te glorificamos Te glorificamos Te glorificamos Y todos te cantamos, alegre y alegre de ti Cantando con tu milón y con tu Amigos poderosos de la ley De tu presencia, de esta noche se va Levantando manos y serán ahora Se glorificamos, se glorificamos Que nos va Se glorificamos, no nos va Levantando manos y serán ahora 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 Glorificamos tu nombre Glorificamos 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 un hombre y Dios te glorificamos Señor sobre toda la tierra sea antecida tu gloria porque tú eres Jehová el Dios grande y poderoso digno de ser alabado y exaltado